¡Hola! ¿Sabían que en México existen muchos tipos de chiles? Aquí en la mesa tenemos algunos. Hay de muchos tamaños, formas, colores. Por ejemplo el chile pasilla. Por su forma y su color se utilizan para diferentes guisados como carne de cerdo en chile pasilla. También tenemos este chile grande color verde que se llama chile poblano. Este chile lo rellenamos de queso, carne, atún. Es muy rico y no pica mucho. Este chile de color amarillo se llama chile güero. Es un chile que también se rellena de queso y lo utilizamos mucho en las carnes asadas. También tenemos este chile pequeño color naranja que se llama chile habanero. Este lo utilizamos para hacer salsas sólo que pica mucho. Tenemos el chile serrano. Este chile es el más común. Lo utilizamos en el guacamole, en el pico de gallo, en muchas salsas y guisados. Es medianamente picoso. También tenemos este chile largo color verde que se llama chile chilaca. También lo rellenamos como este. Pero el chile chilaca pica más que el chile poblano. También tenemos este chile que es más largo y es un chile seco. Es de color rojo y se llama chile de árbol. Lo utilizamos más para salsas. Es picoso. También tenemos este chile que ya está seco. Se llama chile guajillo. Este chile lo usamos para hacer sopas, caldos y no pica nada. Y por último, el más conocido en el mundo, el chile jalapeño. Que se utiliza para todo. Para platillos, para salsas, para hamburguesas. Es mi favorito. Y no pica mucho. Y tú, Pamela, ¿con cuál chile te quedas? Yo creo que con el chile poblano. Yo con mi favorito, el chile jalapeño. Y tú, ¿cuál de estos chiles te gustaría probar? Escríbenos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Adiós.